Hola a todos, a otro video más de Topperodrot, vamos a continuar que por fin vamos a estar al día. Ahora tengo que hacer el 5-3, a ver qué es lo que ocurre. Se anuncia los nombres de quienes participan en la prueba final. Kun le planta cara a Jan Sung Yu y le pide que Rachel, que no había superado el reto a causa de una herida, pueda participar en la próxima prueba. Tras revelar que es un regular, Pan decide enfrentarse a la prueba del administrador y varios regulares seguren a él. Empezar el acto 5-3, que es lo que habíamos visto en el capítulo pasado. A ver qué tanto dura esto. Llego, hay peleas, y te mueves así. Una planta que crece, eso para añadir un poco más de lore, puedes mover a los personajes. Un fragmento que yo no sé qué hacía esto, pero bueno. Tengo que girar la cámara, mucho mejor. Así tenemos un poco más de vista. Así que es bueno hacer esto. Sabes que no te da nada, no hay objetos escondidos, ni nada por el estilo, pero... Es que no se ve nada, loco. Claro, es que cuesta lo suyo. Ah, mirá, ya tenemos otra cosa. Moverse. Venga con las paredes invisibles. Nueva colección, perfecto. Y ahora sí. Sugiere un juego, derrota al toro. Al toro, creo que era toro. No, no, no. Para, para, para. Oye, lagartija, ¿hacemos una apuesta? Veamos quién consigue matarlo primero. Nos vamos turnando cada 5 minutos para darle caza. Vale. ¿Qué nos apostamos? Tu mazo negro. ¿Y tú qué te apuestas? ¿Tienes algo a la altura de la mazo negro? Me apodaré... Me apostaré todo lo que tengo. Vale. Si pierdes, te convertirás en mi marioneta. Tendrás que hacer todo lo que te diga. Y ni siquiera podrás morir sin mi permiso. Me parece bien, pero yo empiezo. En 5 minutos, el mazo negro será mía. ¿Cómo le explicamos esto a Yuri? Nos va a matar. ¿Pongo el equipo? No, ok. Vamos al equipo, básicamente. Ahí me faltaría... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Claro. Ahí estamos. Claro, mi cabeza hizo cortocircuito. Me falta una de fuego. No, ya tenía las 3. Bueno, esto también es de luz, pero bueno, hace elementos de fuego, así que... Ya digo, el tema de los elementos es raro. Pero a ver qué tanto aguanta... ¡Ya está! Era con cara de... Tampoco era para tanto. Pero bueno, te da esto, que es para subirle... Cada 10 niveles o cada... Ciertos niveles te pide esas piedras para subirle y eso aumenta más el poder del... De tu equipo. Así que son muy cesáreas. ¿Gano ella? ¡Lol! ¡Uh! Eso tuvo que doler. ¡Lol! Pues... ¿Perdiste? ¡Toma ya! Quiero más, quiero ver más. Bueno. A ver tú... Oh, acá hay cosas. Hay cositas. Ok. Vamos a girar la cámara. ¿Tenemos más? ¿Puedo pasar más para aquí? Acá tiene que haber algo, no me jodas. Que pueda... Venirme hasta acá. ¿Ves? Es que... Sí. Tengo un serio problema en... ¿Sabes que esto no te da nada? Solamente... O sea, vamos, son... Son cosas que... Digo, datos. O más lore. Como le quieras decir. Y yo creo que ya tendría todo porque no veo más nada. Oye. Más nada, la verdad. Es que... Si le tengo que dar golpecitos, ¿por qué no? No. No avanza mucho. Ok. Vamos. Vamos que tenemos que ir. Porque... No, no hay mucho más. La verdad. Quiero girar la cámara. Gracias. Usa tus poderes de ánima. Combate con tu... Shih... O como se diga. Eh... Vale. Ha llegado el momento de salir de la pecera. Vamos a demostrarles de lo que somos capaces. Esto es lo que no te muestra el tema de historia. Así que te perdes un poco de historia. 900. Perfecto. Me sirve. No, tú no. Si me dejas usar mi team, pues... Esto va a durar cero coma. A ver. Por favor, no me hagan que da mal. Bueno. No, cero coma, pero... Fue rápido. ¿Pilearemos contra el bicho grande? ¿En algún momento? Informa de los resultados. Narea. ¿Qué tal la situación desde fuera del precipicio? Kun Agüero. Sí. Creo que... Sí. Creo que el mangaka hizo esto por homenaje al Kun Agüero. ¿Por qué? No lo sé. Cosa del mangaka. Bueno, no es el mangaka. No sé cómo se era en Corea o era chino esto. Creo que es coreano. Creo que hay una forma de hacerlo. Eso pensaba. Gracias. En un animal que controla el chile. Sabía de su existencia, pero verlo en persona es increíble. No es una habilidad al alcance de cualquiera. Quiero ser la única que la use. ¿Un animal podría controlar algo como el toro o a los delfines gobios? Puede que sí. Un animal supremo seguro que podría. Están buscando forma para poder pasar la prueba. Oh... Ah, claro. Si no tengo un puesto el automático, como que no va a pasar. ¿Dónde está? Y estamos con la otra. Estamos solos. Habla con la... Paracule. ¿Por qué? Es que... ¿Puedes ir un poco más...? A ver si hay algo por aquí escondido. Qué lento que eres, hermano. Piedras Y más piedras Ok, no parece que haya nada La verdad Destacable Oh Misión Creo que eso es una misión Hay misiones secundarias aquí dentro Uf, me aburro Eh, oye Pepino Hazme reír Lol ¿En serio? Eh, me llamo para Tu nombre tampoco ayuda mucho Que digamos, compañero Uy, tengo que liar automático Eh, me muero de aburrimiento Yo quiero luchar contra el toro Ah Y ahí hablamos con el otro Ok Oye, ¿me oyes? La Los ladrones han empezado a moverse Ah ¿Y por qué hay tantos Van rumbo al cañón noroeste? Camino a la copa de vino Ve hacia abajo Y únete a la gente que pase por allí ¿Te parece bien que se marchen así? Tengo un plan Cuando llegue el segundo equipo Tira la lanza Para llamarles la atención Cuando llegue el momento Haré una señal Fue bueno dejarlo en el anterior video así Porque yo digo Vamos por nueve Seguramente llegamos a diez Y ahora tengo que darle Ah Auto ¿Le ahorro? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la idea? ¿Era la señal? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ni yo entendí Bueno Estas siguen aquí Trasmento A ver Dame un segundo Un segundo Quiero ver si hay algo más Pero aunque la cámara Gira a dos por hora Super cute Super cute Lástima compañera Que ya te digo Eres Eres de papel ¿Dónde está metido? Oye Ese monstruo La lagartija También ha desaparecido Mal ya sea Está demasiado oscuro Si me atacan ¿Eh? ¿Está solo? ¿Dota al toro? Al toro Toro Eh ¿Es otro? Había una misión Creo que hay GG También que bueno Es parte de la historia Obviamente no te da Bueno pues Capaz que más adelante Hubo peleas Donde me costó Un poquito Encuentra a Anak ¿Qué le pasó a la otra? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ha cambiado por completo ¿Cómo se ha vuelto tan fuerte? Y lo que es más importante ¿Dónde está la lagartija? Buena pregunta Lo malo de esto Que no sabemos Cuando va a terminar la historia No sabemos Dónde lo va a dejar Encuentra al toro Antes que Dorsey Busca un rastro Sigue el rastro Ok Vale Nos parece que haya mucho La verdad Ok Siguiendo la historia No te tildes ¿Dónde se ha metido Esa bruja Ya ha acabado Con él Quiero matarlo yo primero ¿Vas a perder La mazo negro Tú también? Un momento Esa sangre No es la típica De los monstruos No me jodas ¿Será de esa bruja? Es imposible Que la hayan Atrapado No me jodas No me la termines aquí No me la termines aquí Por favor te lo pido No seas hijo De tu buena madre Ok 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 Se sigue Se sigue Nuestras princesas Bueno Y ahí me lo cortas Seguramente Ah pues no Esto sigue El fragmento de recuerdo Oh Ah Restaurar Ok Pero si no lo compensas Pero una vez que hayas completado todo Puede ser Sí Puede ser Y hoy Y hoy hablemos de los hechizos Los hechizos Están prohibidos Durante la torre En teoría Los descendientes De las grandes familias Así como los altos supremos Aprenden Hechizos Mientras Entrenan sus habilidades De hechizos ¿Qué por qué? Porque Los hechizos Poderosos Y fáciles de usar Son poderosos Y fáciles de usar Bueno Así que Bueno Es un huevo Historia La verdad Colisión de fragmentos Me gustaría No sé si se puedan Si podrán ver En otro lado La verdad Eh Eh No hay nada sencillo Aprender a usar Eh A usar Pues que estamos en medio De historia Y está la cosa ahí Es con cara de Pararme a leer esto Es con cara de Ve a por el yuga Eh ¿A qué viene tanta prisa Señorita Ana Y Jade ¿Qué quieres? Estoy ocupada Chiértete Vaya Lo siento Eso es lo que Es increíble Volver a ver A la señorita Ana Con vida Delante de mis narices ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? No me la corté Por favor Te lo pido Con cada pandocha De carga Es con cara No me la corté Ok No Lo que tenía la madre Lo que le dio la madre Se podrió Se podrió Coros Ok Derota al toro Espero que no me corte La historia Acá nomás Por lo menos Terminame esto Bueno Esto no va a durar Mucho Es que son Cinco Contra uno O sea Es un poco Injusto Al principio Eran peleas Donde tenías Que pelear Con un personaje Específico O sea Si era ella Era ella Contra este solo Pero bueno Sé que para hacerlo Más rápido Y Toma Que peleen todos ¿Ves? Ahora te ponen Este personaje Pero si quieres Es con cara Pum 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 Y Y Y Y Y Y Aquí ¿Cómo estoy? Lo bueno que esperamos De la tirada de 10 Son dos ahora ¿Quién era el otro? Eran dos ¿Quién era el otro? Eran dos del mismo ¿Quién era el otro? Nada apuñalado Nada apuñalado Lo raro es que no se están diciendo nada Eso es lo raro O sea Aman está ahí Por ella ¿Por qué no le dije la palabra? ¡Suscríbete al canal! 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 la cosa. Pero, compañero, ¿te quiere brillar algo? ¿Cuántas llevo? ¿Cuatro? ¿Cuatro tiradas? ¿Que no sale nada? ¿Será posible? ¡Qué mal que voy! Bueno, pues esto me falta. Es que... ¡Qué mal que voy! ¿Y esto qué es? ¿Qué iba a hacer? Ah, ¿este para esto era? No creo que pueda subir nada, obviamente. ¿Y esto? ¡Pah! Me falta... ¡No! Puedo. ¿Ves una vez que llega a nivel 10? O sea, en algunos ciertos niveles te pide esto. Ya son 6.000, ya te pide bastante. Bueno, me falta el tema de esto. A ver si puedo. Si llego. Para mostrarles cuánto sube el nivel. Que sube bastante, o sea... Bueno, es una cantidad razonable. A ver si llego. Creo que sí. Creo. No, no llego, creo. Son de entre 100 y algo. Ah, pero claro. Claro, claro. Tenemos... Tenemos armas todavía. Tenemos objetos. Tenemos este. Para el 300. Pum, va para adentro. Este 10 horas. Pum, para adentro. Y este son 8 horas. Pum, para adentro también. Perfecto. Aquí. Y, ¿ves? Tenemos 1336. Ahora sube a... Pum. 1379. O sea, subió 4.000. ¿De poder? O sea, huevo. Yo siempre voy subiendo a la DPS, la verdad. Después sería subirle a ella, capaz. Es que el tanque también, para que aguante un poco más. Bueno, vamos ahí. Perfecto. Pero bueno, ya tenemos a todos los personajes al nivel 140. Y así que bueno, 25 minutos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así, dejo un like, un comentario y se pueden subir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!